Y se comió la película Pinto. Esta se la comió toda la película. Igual te digo que si no ponés ningún poco no se entera. Están a las puteadas. Porque siempre hay uno sí, uno no. Que lo dejes y por lo menos queda parejo. A estos tipos le tienen que sacar fotos. Tienen años en el cine. Están haciendo un video, bre. ¿Eh, chico, bien? Venía a ver esto. No me gasté, no me gasté.